¿Qué te pasó, mi amor? ¡Ey, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué tal, mi gente? El vacilón del humor. El día de hoy os traemos el video del celular eléctrico. Así que si quieres ver la reacción de las personas, solo quédate hasta el final. Sí, mami, ya voy para allá. Sí, vámonos allá, ya, espérame. Ya voy para allá. ¿Qué te pasó, mi amor? ¡Ay, mi teléfono! ¿Qué te pasó? El que lea automático cuando se me cae o se me pierde, es vibra. Mi amor, ¿tú qué tienes, mi vida? ¿Qué te pasó? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué pena oíste, mi amor?